¡Transe, un déjalo! ¡Contra cultura y rock! Buenas noches, Gavito Maños te voy a presentar a un amigo que es parte del Observatorio del Rock Mexicano, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, un conocedor profundo de la escena gótica o dar, porque London After Midnight se presentó hace 30 años y parece que ese fue el hecho que marcó el inicio de la escena oscura, o al menos así lo acordaron. ¿Estoy en lo correcto, José Hernández Reus? Sí, sí, bueno, fue un acuerdo inconsciente en realidad, y después ya consciente, pero sí, sí, o sea, marca un momento importante, es ese concierto alrededor de muchas otras cosas que ocurren ese año, 1994, donde pues sí hemos, de alguna manera, gente que lo estudiamos, pero también gente que estuvo por ahí en esos momentos, como la explosión de la escena oscura, o decir que ya se puede hablar de una escena oscura a partir de ese año. José, bueno, tú también eres parte de Hueco, integrante de Hueco, estás dentro del que genera obra, estás estudiando la escena gótica o dar, ¿por qué llevar esto también a la academia? Porque es algo que no se consideraba así, pero tú lo llevaste a la academia también. Sí, finalmente faltan, no nada más artículos periodísticos o de difusión, de todo este tipo de cosas, sino también reflexionar sobre cómo llega, por qué llega, o qué es lo que ocurre con la escena oscura a partir de distintos puntos de vista. María Monterrosa hizo una sensacional tesis de maestría en donde explora la parte sociológica de la escena, bajo la óptica de la comunicación, o Cristian Chavero es quien lo hace a partir de la sociología, pero la escena, como todas estas expresiones culturales que tenemos en México, pues, habla mucho sobre nosotros, se pueden hacer cosas a partir de género, a partir de género musical, a partir de corporidades, muchísimas cosas que vienen ahí desde la escena y que se pueden ir observando cómo se ha manifestado y cómo ha evolucionado la sociedad frente a ellas. O sea, un caso viejo que ya se ha difuminado un poco es, por ejemplo, el asunto del colorismo en la escena gótica. O sea, siempre escuchábamos más antes que ahora el por qué son darks, por qué son góticos si ustedes son de piel oscura, ¿no? Cosas como esas, pues, ¿no? Donde la respuesta sencilla es porque así quiero ser y al demonio, con lo que pienses. Pero vaya, sí hay una cuestión que va a una profundidad fuerte, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en ese sentido, la gente en algún momento, decíamos, se echaba el pambazo en la cara, ¿no? Para, de alguna manera, aclararse y cómo eso se ha desarrollado a lo largo de los años en donde de repente ya no es un pambazo, sino ya es un maquillaje blanco, ¿no? O sea, una diferencia entre quien se pone una máscara y quien de repente se blanqueaba. O sea, entonces, va para muchos lados. Entonces, es interesante tomarlo desde el punto de vista académico porque llama la atención, llama la atención y no creas, ¿eh? Digo, en el rastreo que hemos hecho, son pocas, pero de repente uno pensaría que son tan pocas cuando hay, bueno, hasta hace dos años había como 25 tesis sobre la escena oscura, ¿no? Entonces, esas son las que encontramos en el repositorio de la UNAM, pero seguramente hay muchas más y se han generado muchas más. José, ¿cuáles son los elementos simbólicos que te hacen pertenecer a la escena oscura y si hay algunos elementos endémicos, digamos, en México, algo que solamente ocurra en México? Sí, bueno, por supuesto es el más aparente, los superficiales, ¿no? La manera de vestirse, ¿no? O sea, esta parte del negro, pero hay un, digamos, en una cuestión mayoritaria, ¿no? Dentro de la escena oscura, sí hay identificadores, o identificadores, estoy hablando muy académico ya, hay elementos, ¿no? Que te dicen, este tipo de ropa oscura apegada a la escena, pues, son típicos de la escena, estos solanes, ¿no? O estas gabardinas largas, negras, por ser mucho terciopelo, muchos accesorios, no muy grandes, pero sí muy visibles, ¿no? Por así decirlo, de una manera, digamos, es el kit, ¿no? De este, como dicen por ahí, el starter kit del gótico, ¿no? Pero lo que define a México es que, ¿quién sabe por qué ocurrió? Se hizo muy cultural la escena, ¿no? O sea, no nada más es una cuestión musical, sino que siempre hay producción literaria, producción teatral, producción dancística, producción poética, ¿no? Y tiene este halo cultural, ¿no? Que no se da en otros lados, o sea, simplemente es una escena, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es una escena como cualquier otra que no tiene todo este tipo de, de motivos y valores alrededor de ella, ¿no? Es una cosa que ocurre en México, pues, ¿no? O sea, hay encuentros o romerías, ¿no? Este, de lectura, sí, o este, o celebraciones de aniversario de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, etcétera, pues, ¿no? Y, o hay participantes, de las casas editoriales, por ejemplo, siempre ves que hay participaciones en ferias del libro, ¿no? Entonces, es una cosa muy padre de la escena mexicana. Sí, muy buenas noches. Recuerdo, por lo que nos estás comentando, una película, un film muy interesante, Ciudad de Ciegos, que me parece que tiene mucho estos rasgos identitarios de los que nos hablas, pero a la mexicana, ¿no? Con la participación de Rita Guerrero, de Saks, de la maldita vecindad, de Saúl Hernández de los Caifanes, que todos ellos, de alguna manera, en el rock, también hicieron, pues, de logótico mexicano, una identidad propia que lo llevaron, pues, a ser muy característicos de este periodo histórico que tú caracterizas. Y, bueno, queríamos preguntarte, ¿qué nos puedes recomendar en poesía, en teatro, o qué se está produciendo ahora? Pues, bueno, está la editorial, hay dos editoriales, ¿no? La Sangre de las Musas, de Carlos Camaleón, y Sangre y Cenizas, de Cristian Chavero, que son las dos editoriales fuertes mexicanas, y ellos, bueno, usualmente hacen sus producciones, ¿no? O editan sus obras, editan obras relativas a lo que le llama la atención a la escena oscura, ¿no? En cuanto a narrativa, en cuanto a poesía, en cuanto a ensayo. Ahí, pues, hay muchísima gente participando, ¿no? Sara Arriola como poetisa, por ejemplo, ¿no? O Frisia Guerrero, también, en este sentido. Teatro, hay, de repente, diversos colectivos artísticos que montan sus obras o sus presentaciones bajo este halo de escena oscura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también a esta danza aérea, ¿no? O, por alguna razón, hay muchos grupos pequeños de belly dance, danza árabe, ¿no? Que están metidos dentro de la escena oscura. Por ejemplo, ahora que mencionabas las películas, ¿no? Está esta última película, bueno, no última película, ¿no? Esta película que sale en 2022 de Michelle Garza Cervera, que es Huesera, ¿no? En donde hay todo una, todo este halo hacia lo oscuro, ¿no? Contemporáneo, ¿no? y una cosa muy padre es cómo emplea ella música de las ánimas del cuarto oscuro, ¿no? Este grupo de 1988 de Toño Sánchez, pues, que ahora se ha convertido en un referente de lo que son las raíces de la escena, ¿no? De lo que después se va a convertir en escena. Así como el trabajo de Harry Sama, esto no es Berlín, que haya quien le gusta y quien no le gusta, pero es también todo un homenaje a el 9, este, mejor hecho que el... Aquella que salió por ahí. Tengo que morir todas las noches, ¿no? Todas las noches. Sí, vaya, este, muy valioso en cuanto a que, sí, es la visión de Harry, que era un chico de satélite en ese momento asomándose a una escena del sur de la Ciudad de México, a cómo él la entendió y cómo la retrata, ¿no? Desde este punto, desde esa perspectiva, pero también de alguna manera cómo juega con todos estos espacios que son y no son el 9 o el Tuti concentrados en un mismo lugar, ¿no? O fue a lugares icónicos de la escena alternativa en ese momento que después va a sacar una raíz hacia lo oscuro que fue, por ejemplo, La Quiñonera, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy padres, pues, en retrospectiva y, pues, bueno, una de las fallas de la escena es que es muy endémica, ¿no? O sea, ve hacia adentro y tiene este rollo como de no salir, ¿no? No salir de su círculo por considerar que, no abandonar esta parte del do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo. Queremos ser nosotros, nosotros no nos queremos comercializar, pero de no ser así ya habría unos lazos muy fuertes, pues, como por ejemplo con los festivales de cine de horror que hay, ¿no? Que son un espacio natural de una escena oscura, pero de repente no hay esta conexión por esta falta de querer salir. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hacemos como académicos o como lo que vamos a tener este viernes en Casa del Tiempo, es tratar de sacar o de generar unos lazos mayores, ¿no? Una de las cosas muy importantes es el trabajo que ha hecho Alejandro D'Arcleto, primero en su página de Facebook, que fue Escena Oscura Mexicana en donde se dedicó a recopilar información, lleva información más o menos como de 650 grupos relativos a la escena oscura de todo el país, no nada más de la Ciudad de México, a partir de 1988 hasta la fecha, ¿no? Claro, ya Facebook no le daba el soporte y va a presentar la página escenaoscuramexicana.com este viernes, ¿no? En donde va a mudar la información para acá, ¿no? Y en donde también estamos haciendo, además de esto, en colaboración con él, la cronología de la escena, de la escena oscura mexicana, ¿no? Entonces sí, es un trabajo brutal que se ha aventado. Híjole, José, tengo un montón de preguntas y me quedan dos minutos. Mira, quería hablar contigo de esta orfandad que hubo en cierto momento de la escena gótica con las bandas y cómo adaptaron a bandas como Santa Sabina, como San Pascualito Rey, ¿no? ¿Cómo se fueron adoptando, adaptando? Es que justo es eso, ¿no? Digo, dividiéndolo en tres partes así rápidamente, ¿no? Nuestra escena mexicana en general, tenemos lo subterráneo, tenemos lo alternativo, que vamos a poner lo alternativo en un espacio en donde están estas disqueras tipo Culebra, ¿no? O Cassette hasta ahorita, y lo mainstream, que trasciende las, digamos, los límites, ¿no? De una escena oscura y va para, es una cuestión masiva, ¿no? Sí, en lo alternativo hay una orfandad, hay un hueco, pero ahora que el viernes que les pasemos ya las ligas de tanto la página como la cronología, la producción es brutal, es brutal, hay una cantidad de grupos tremenda, ¿no? Pero justo por esta endogamia se quedan en ese nivel subterráneo, no salen, ellos mismos se quedan en la oscuridad, ¿no? afortunadamente en la pandemia pudimos conectarnos con la escena estadounidense, escenas centroamericanas, sudamericanas, escenas europeas, y la gente volteó hacia México y dijo, órale, sí está ocurriendo una cosa tremenda, no es que a todo el mundo le interese, pero esta página pues sí va a ayudar a difundir a todo este, a todo este, este, este ramillete mexicano oscuro hacia este, más allá de nuestras fronteras. Pues, te voy a pedir que nos reiteres la invitación porque se conmemoran, va a haber una serie de actividades el próximo viernes en la Casa del Tiempo en la Ciudad de México, en Aguam, así es, brevísimo, así, yo creo que la escena en Puebla es muy fuerte y fue muy fuerte durante los años 90, y no sé si ustedes la tienen contemplada, pero más de dos mil personas en un concierto, en un festival internacional de la escena gótica en provincia, se me hace que es interesante. Mira, tenemos en cuanto a los otros estados de la República, tenemos por supuesto Puebla, que es muy fuerte, tenemos a Tijuana, tenemos a Chiapas, tenemos a Oaxaca, que bueno, está dando también así la pauta durísimo, y Querétaro, que Querétaro tuvo un momento muy fuerte cuando hubo un desafortunado acontecimiento en donde unos chicos que jugaban Vampire cometieron una desvivencia de una persona, y los periódicos amarillistas en ese momento eran, darquetos desviven a personas, y ahí vino una especie de caída, pero Querétaro también tiene un mundo entero de consumidores, de público, de actores musicales dentro de la escena, ¿no? Entonces, sí, las cosas son tremendas, lo que va a presentar Alejandro en la página apenas, tú lo sabes, Hugo, apenas está pasando toda la información de un lado a otro, es demasiada, y para él solo es, ahí va, poquito a poquito, poquito a poquito, pero, sí, en cuanto vean la página, sí tiene todos los espacios así de escenas de otros estados, y grupos de otros estados, artistas de otros estados, y una cantidad de cosas que pues vamos a ir subiendo, igual que en la cronología que estamos teniendo, lo que pasa es que sí estamos viendo que se nos van a hacer de repente los puntos chiquititos, chiquititos de todo lo que va a empezar a ver ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es tremendo, es tremenda la escena en México, desafortunadamente tiene ese asunto de endogámico en donde de repente dices, órale, ¿a poco hay escena oscura? ¿no? Pero bueno, ahí estaremos. Bien, pues reiteranos la página, por favor, José, y las actividades. Sí, esto es escenaoscura.com, escenaoscuramexicana.com, así se llama la página, ya está arriba, ¿no? Digo, aquí ya lo estoy diciendo, ¿no? Este no lo había dicho en otros momentos. Otra permiso. Ahí va a estar. Está terminando, Alejandro, de subir las cosas para que esté lista para el viernes, no sé si la cronología ya está arriba, pero está en enlace, por ejemplo, a esta página, a esta tienda que se llama gothmex.com de Enrique Tamayo, quien es este músico de Titania. Él ahí generó que muchos grupos oscuros tengamos a la venta nuestro material, Toda la mercancía, etcétera. Aquí la estamos viendo. El viernes va a ser este aniversario de los 30 años de la explosión de la escena oscura como tal, cuando se metan a la cronología van a ver que esto se va hasta 1973, pero eso son raíces, son antecedentes, luego ponemos raíces, después ponemos una protoescena y ya después una escena oscura. Este viernes a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural Casa del Tiempo, que está en general Pedro Antonio de los Santos número 84 en la San Miguel Chapultepec, casi en frente de la embajada rusa. Entonces, ahí vamos a estar, vamos a tener a las 2 de la tarde la presentación de la página con Alejandro Alejandro D'Arcleto. A las 3 de la tarde es una mesa sobre publicaciones relativas al estudio de la escena en donde va a estar María Monterrosa, María del Lirium, Macarena Muñoz Ramos, que es con quien coescribimos el libro de Vamos a jugar a Londres, Cristian Chavero, Javier Kosk, también es este otro escritor Nobel y después vamos a tener esta mesa sobre cuando la escena oscura reventó. Pero en esta mesa vamos a estar, sí, Macarena, un servidor, pero también vamos a tener a gente como Edmundo Navas, como a Brisa Vásquez, ¿no? El Mundo, el cerebro de opción sónica, Brisa, por supuesto, con el Tutti Frutti, quienes fueron donde se fue gestando toda esta escena, toda esta protoescena, donde se fueron gestando estas raíces para desembocar en la escena. Va a estar también Carlos García de Década 2, ¿no? Va a estar Sanón y Blanco de la estación de Radio Carpe Noctem y no sé si se me está yendo alguien, pero bueno, va a ser una cosa muy nutrida en donde vamos a estar hablando justo de la protoescena y de la escena cuando revienta, ¿no? Y lo importante es eso, meter a gente que no son las típicas personas que siempre estamos en estos conclaves oscuros, ¿no? Sino gente que participó de la escena, que no es parte de la escena, pero la apoyó muchísimo. Entonces, de alguna manera así lo vamos a ir abriendo hacia otras partes. Muchísimas gracias, José. Nos quedamos con muchos temas ahí pendientes. Pero bueno, vayan este viernes a la Casa del Tiempo o a la UAM y ya tendremos a José en otros fragmentos, en otros temas para que nos siga profundizando el tema de la escena gótica en la escena oscura mexicana. Muchísimas gracias. Nos vamos a quedar escuchando a hueco la rola de noche. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. No, se está padre. Gracias, Gaby, gracias, Hugo, por la invitación. Chau, chau. 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 Transseúnte es una producción de Subterráneos con postproducción de Radio Común.